En la sala 2 de la funeraria Los Olivos permanece el cuerpo del pequeño Emanuel, el bebé de seis meses que esperaba la posibilidad de un trasplante de corazón. Murió al mediodía de este miércoles 22 de mayo, una noticia que ha conmovido a quienes en fe y esperanza esperaban el donante. Emanuel se murió ayer a las 12 del mediodía, se murió porque su corazoncito ya estaba muy cansado y no le mandaba suficiente sangre a los otros órganos, entonces empezó a apagarse como una velita. Y ya, pues, solito, sin sentir dolor. Pude disfrutarlo en todas sus etapas, en todas sus crisis, pero a la vez fue muy doloroso porque sentía mucho dolor, sentía mucho dolor, cuando lo despertaban lloraba mucho, se ponía de muy mal color y por eso tomaron la decisión de sedarlo totalmente al punto de que él no sintiera nada, ni se moviera, ni nada. Desde que Emanuel tenía un mes de nacido había luchado y mostrado su fuerza a pesar de su corto tiempo de vida. Fueron meses de hospitalización, medicación, aparatos especializados que lo mantenían con vida a esperas del pequeño corazón, razón por la cual su familia esperaba que se diera esta posibilidad. Gracias al apoyo de las personas que nos ayudaron, a mi familia, a la familia del bebé por parte del papá, pudimos estar todo ese tiempo allá en la clínica, porque, pues, son muchos gastos. Bueno, el cepelio, salimos de aquí de la funeraria a las 4 de la tarde, sí, hoy, hoy mismo. Todos vestidos de blanco y, pues, los que quieran venir a acompañarnos, los bienvenidos y los que puedan traer una bombita blanca con helio, también lo pueden hacer y vamos a tratar de hacer que sea un cepelio muy bonito para Emanuel, porque él se lo merecía. Valentía y fuerza no solo demostró Emanuel, sino también su joven madre y su familia, quienes hasta último momento se mostraron optimistas por la vida del menor. Agradecen a los barranqueños los gestos de solidaridad y acompañamiento. Durante el día de hoy, su cuerpo será velado en la sala 2 de la funeraria Los Olivos y esperan acompañamiento con globos y ropa blanca para la Eucaristía a las 4 de la tarde, en donde Emanuel será despedido con gran cariño.